Mónica Roque, directora nacional de un sector muy relacionado con los adultos mayores. Bueno, en principio, ¿cuál es la particularidad que tiene la actividad en el día de hoy? Bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que conduce la doctora Alicia Kirchner, nos hemos planteado unir dos generaciones, como los jóvenes y los adultos mayores. Nosotros tenemos el Consejo Federal de Adultos Mayores, que está representado por adultos mayores de todo el país, y el Consejo Federal de Juventud, que igual está representado por jóvenes de todo el país. Con lo cual, estamos yendo a cada una de las provincias para que los jóvenes y los adultos mayores, a través de un encuentro intergeneracional, puedan romper mitos y prejuicios acerca de la vejez y acerca de la juventud. Por ejemplo, es muy sorprendente cómo los jóvenes creen que a determinada edad, que es muy temprana, en realidad, a partir ya de los 55, 60, una persona está jubilada, no sirve para nada, habría que descartarla. Y cuando mostramos, entonces, la potencia que tienen las personas mayores en vivo y en directo, y ellos pueden decirle todo lo que hacen, se empieza a romper ese mito. Y lo mismo pasa con la juventud. Muchas personas mayores creen que los jóvenes no hacen nada, que toman alcohol, que son vagos. Y cuando a los jóvenes les empiezan a contar todas las actividades que ellos tienen, que estudian, que trabajan, que militan, que colaboran con la familia, con el barrio, las personas mayores pueden romper esos mitos y esos prejuicios. Eso es un trabajo donde pretendemos aunar ambas generaciones con el concepto de la cohesión social que se necesita para desarrollar una sociedad democrática y plena de derechos. Hablamos de esta actividad como un eje también para poder centralizar un poco la situación de la pérdida de algunos valores, la recuperación de ciertos valores. Claro, es como yo te decía, romper mitos y prejuicios significa rescatar valores. Si yo realmente creo que una persona mayor a lo largo de toda su vida es una persona trabajadora, útil, que tiene valores, que tiene compromiso, que tiene militancia desde lo social, no solamente la militancia es una cuestión política, uno milita temas que los apasionan, en nuestro caso militamos la política social, con lo cual el poder mostrar una vejez militante y una juventud militante y que no se pierden los valores ni los derechos a lo largo de la vida, la verdad que es importante para construir una sociedad más justa. Hay un dato que estamos manejando que tiene que ver con un trabajo junto a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Se viene una convención en la ONU, esto es así? Sí, la Argentina está presidiendo el grupo de trabajo en Naciones Unidas y el grupo de trabajo también en OEA, porque estamos pretendiendo desarrollar una convención que proteja los derechos de las personas mayores. Así como existe una convención que protege los derechos de los niños, niñas, la de la mujer, también creemos necesario que tiene que haber una convención que proteja los derechos de las personas mayores. Y es Argentina la voz que se muestra al mundo pidiendo y reclamando esta convención. ¿En qué distancia se encuentra este diálogo, estas relativas con el resto de los países, por lo menos de Latinoamérica? Bueno, de Latinoamérica es un diálogo muy avanzado, muy fluido, hemos consensuado los países de toda Latinoamérica y el Caribe en la importancia que es una convención, y esto fue en OEA el 16 de abril, hubo una reunión donde se aprobó un primer borrador para discutir ya los contenidos de la convención, así que estamos yendo realmente a pasos muy rápidos afortunadamente en la región americana. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!